...con menos público que el día ante el Cádiz y también destacando que cerrada ya la campaña de captación de socios en torno a los 4.400. El equipo se adelantaba por mediación de nuestro invitado de Jaime Astrain en el minuto 34, antes costó abrir la lata de los extremeños. Jaime, sensacional servicio de Paco y tú como buen central te impones a todos los defensores poniéndola en la red. Sí, como tú bien has dicho, él lo puso literalmente a la cabeza y bueno, cuando vio el balón tenía que meterla dentro como fuese y así fue. Hacemos ese saludo militar y una toma más de este gol del Real Jaén. De este 1 a 0 costó abrir la lata pero en tan solo tres minutos prácticamente se liquidó la contienda. Muy similar a la eficacia que mostró el cuadro de Aibar frente al filial verde y blanco la semana pasada. Ahí están los abrazos de los jugadores a nuestro invitado, a Jaime Astrain que es haber nacido en Madrid, almeriense, de corazón. La ficha pone Madrid, le diremos almeriense. Y como decíamos en tres minutos, tan solo gran jugada de Óscar Quesada, sensacional el regate y Javi la pone perfecta para que Pedrito, segunda semana consecutiva en el 37, la cruce ante la salida de Xavi. Así es, la verdad que sería una circunstancia difícil en el fútbol, los dos medios centros del equipo, el defensivo y el más ofensivo como en el caso de Pedrito, los dos intervinieron en la jugada dentro del área rival. La verdad que fue una gran jugada por parte de Óscar y la verdad que Pedrito acompañó muy bien la jugada y finalizó francamente bien que el 2-0 le daba al equipo muchísima más tranquilidad. Con este marcador se llegó al descanso y la sensación de una superioridad aplastante, tal y como la sentimos frente al Betis B y también frente al córnea, pese a no materializar las ocasiones que fueron muchas, sobre todo en la primera parte, en el municipal de la localidad barcelonesa. En la segunda parte el Real Javi salió con mucha ambición y fruto de ello hizo que en el minuto 55 este servicio de Santi Villa fuera remachado Jaime con una calidad delantero por un Álvaro Montero que firmaba en este caso su tercer gol, son cuatro en Liga, pero demostrando condiciones de un killer increíble. Sí, totalmente, el tanque se está saliendo a pesar de tener el físico que tiene, tiene una calidad muy grande y nos está dando la vida y ojalá que siga así muchas jornadas más. Hay que ver Javi con qué frialdad, al igual que ya anotar el gol frente al Villanovense, se para, sienta al rival y la pone imposible, es un golazo. No, exactamente, yo creo que define francamente bien su jugador muy frío y bueno, a pesar de su envergadura, su físico, es un jugador que se mueve muy bien dentro del área, es rápido de piernas y la verdad que va a hacer goles esta temporada, ya lleva en cuatro partidos cuatro y ayer lo comentábamos. Y fuera del micrófono también, incluso tomando café cuando no tiene rueda, hablábamos que este año va a llegar cerca de los 20 si no lo sobrepasa. Pues un jugador que cuando está dentro del área es difícil de parar, tiene recursos, técnicamente está bien dotado y lo tiene claro, lleva el gol entre ceja y ceja y ya lo vimos como definió en esa jugada. El tanque Montero, el Real Hand que se ya lo sube, veamos a Ibar dando órdenes y en esta cabalga de Nando, el colegiado decreta penalti, Urco Arroyo anota, lo celebra de manera muy emotiva, luego veremos las imágenes, porque el primero en abrazarle a Salvador Montero, que fue el que le discutió el lanzamiento del penal, quería marcar el gol de penalti del madrileño, pero finalmente fue el bilbaíno Urco el que cruzó, consiguió hacer el cuarto y estrenar su cuenta anotadora, celebrándolo, como pueden ver, con mucha emotividad y arropado por los compañeros, Jaime, porque no ha pasado un buen verano Urco Arroyo. No, como tú has dicho, tiene un verano un poco ejetreado y necesitaba goles y además, bueno, el fallecimiento creo que fue de su perro, pues también estaba un poco fastidiado. Bueno, pues el quinto llegó por mi acción de Álvaro Montero de nuevo, y es que cuando un delantero está en Gracia, lo mete absolutamente todo, como recoge la bola, recorta su par, Javi, y la pone imposible para Sabú, firmando su cuarto gol en Liga, cuatro goles en cuatro jornadas, se perdió ese golpe que sufrió frente al Cádiz, el encuentro de Copa, pero demostrando que está, como decías anteriormente, en condiciones de sumar los goles necesarios para que el equipo esté arriba toda la temporada. Sí, yo creo que ha sido un acierto por parte del club el hecho de que seguir contando con Montero, porque es un jugador difícil de encontrar, y sobre todo tiene unas condiciones muy peculiares, es decir, te puede ayudar en el juego aéreo, te ayuda también en los goles, que es evidentemente para lo que está en el Real Jaén, pero lo que comentaba antes, un jugador que entra en el área se gira muy rápido, define bien, tiene recursos, y no es fácil encontrar un delantero con un metro noventa que puede tener, o noventa y dos.